Es un honor enorme estar aquí con vosotros en esta mágica ciudad, con una gente tan maravillosa, tan guapos todos que estáis. Madre mía, cuánta belleza, cuánta belleza. Tiene mucho valor. Bueno. Sí, la maestra es brava, brava, brava. Yo pido, por favor, sí, sí, sí. Llevo muchos años viviendo en este país. Una de las cosas que más me ha llamado la atención y de las que más he aprendido ha sido de la mujer mexicana. La mujer mexicana, sí, es un animal fuerte con una resiliencia increíble. Para mí ha sido un honor haber aprendido durante tanto tiempo esta mujer. Antes de salir, precisamente le estaba diciendo que cada vez que ella me llama, regreso a casa con un aprendizaje maravilloso, con una cantidad de información nueva que me ayuda a seguir adelante. Y yo quería, delante de todos ustedes, darle las gracias personalmente a la maestra Londra de la Parra. Por ser una reina, que no solamente reina, sino que además gobierna, lo cual no es fácil en su posición. Pero es posible. O sea que esta noche, desde aquí, animo para el beneficio de todos los reyes, también, animo a todas las reinas para que sean fuertes. Para que no se rindan, para que brillen y para que vayan por el mundo enseñando todo lo que la vida les ha hecho vivir. Porque al final, nuestras historias son memorias compartidas. Al final, todas y todos pasamos por lo mismo, más o menos. Al final, todas y todos tenemos una lucha enorme, tremenda, cada día de nuestras vidas. Y en esa lucha creemos estar solos. A veces creemos estar hasta mal acompañados. Yo vengo a deciros que os acompaña el mundo. Nos acompaña el mundo, nos acompaña nuestra vida. Y sobre todo, nos acompaña el recuerdo compartido que tenemos con todos. Así que, a partir de ahora, me gustaría, como pueblo mexicano que sois, que pensarais que no estáis solos. Que el mundo os acompaña, porque son muchas, muchas, muchas canciones, muchas historias que le habéis regalado al mundo. Prueba de ello es que viene hoy aquí una africana a cantaros parte de vuestra historia. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestro amor infinito y que el amor que la vida...